Dijiste que me amabas, nunca me lastimaría Que yo siempre sería el amor de tu vida Al parecer caducó, el amor se fugó En un mar de mentiras me envolvió Ahora te quedas tú, pero yo me vuelvo Ahora te quedas tú, no estoy yo No me permitas, mueva No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado No quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Tan solo vete, 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 vete ya No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado Quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Ay, por favor, tan solo, solo vete ya Ya no quiero que me llores, ni que me venga con flores Solo quiero que te vayas pa'l cara No me importan tus emociones, pa' mí fueron ilusiones No me importa que sea bella, ya pa' ya Ahora te quedas tú, pero yo me vuelvo Ahora te quedas tú, no estoy yo No me permitas, muevo No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado Yo quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Tan solo vete, 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 vete ya No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado Quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Ay, por favor, tan solo, solo vete ya Y tú sabes quién soy yo, bebé Y yo, te lo he, te lo he Te lo he pinche No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado No quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Tan solo vete, 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 vete ya No quiero tus mentiras, ya no te creo nada Tan solamente vete, vete de a mi lado Quiero tus mentiras, ni amor de fantasía Ay, por favor, tan solo, solo vete ya Oh